Y lamentablemente tenemos que hablar de la muerte a los 96 años de Alberto Goyán que fue presidente de la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas y desde el 2009 ejercía como presidente honorario, además con una amplia trayectoria en Rosario fundador de canales de televisión. Goyán va a ser sepultado en el día de hoy, martes 25 de noviembre en el cementerio Jardín de Paz en Pilar, provincia de Buenos Aires. Gracias por ver el video.